Desde el año pasado el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes está desarrollando estos coloquios y congresos de patrimonio alimentario considerando que las cocinas, que los alimentos forman parte fundamental de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra memoria y de lo que es nuestra historia. Este es el primero que se inaugura, por eso es sumamente importante porque da el punto de partida, el inicio para lo que van a ser estas reflexiones colectivas y que esperamos que desde aquí, desde la región, digamos desde Punta Arena, desde Aysén podamos realmente tener algo que decir para el resto de Chile. Es el primer encuentro y es una oportunidad totalmente gratificante. Una, porque hablas de cocina y también hablas de lo importante, que es recuperar nuestra propia cocina, es darle el valor a lo que ahora nadie se atreve a rescatar ni a valorar. Me parece importantísimo comprobar, evidenciar una preocupación del Estado chileno expresado en el Ministerio de Cultura por realizar este primer Congreso de Patrimonio Alimentario de la región de Maenes y Aysén, me parece importantísimo, en principio porque esta región es un poco hasta creo yo desconocida para los propios chilenos, para los que vinimos de fuera cuanto más, pero me quedo gratisimamente sorprendida de toda la riqueza que esta región tiene y que creo que tiene que ser puesta en valor, reconocida y que tiene que representar parte del concepto de lo que es la identidad chilena. Venimos de culturas muy ricas, unas más que otras, pero todas tienen que tener una convergencia, o sea, hacia el futuro, con memoria, con el reto de lo que significa vivir un mundo pleno de convivencia con la naturaleza, de respeto a la misma y a los actores sociales que son las cocineras en estos casos. Es muy interesante ya que viene a rescatar lo que está escondido, viene a sacar a flote lo que tenemos y no lo vemos. Nuestra comida o la comida de nuestro pueblo están hoy día presentes en las mesas, pero no nos damos cuenta. Hablar de ello, de la historia o de cómo se obtenía en esos tiempos, igual es interesante. Hemos desarrollado una línea de productos gourmet, los cuales son ocho tipos de patés gourmet, todos ahumados, procesos naturales. Usamos la madera nativa de acá, que es la lenga magallánica. Considero que es muy importante estar acá y ser parte de este evento tan importante. El trabajar mancomunadamente con distintas instituciones vinculadas al sector agrícola, al sector pesquero fundamentalmente, donde se cosechan los productos que nutren la cocina regional y patagónica, nos parece muy significativo porque estamos dando una dimensión cultural a un espacio de desarrollo también económico, pero al mismo tiempo social, humano y, como digo, cultural para el beneficio de los habitantes y comunidades de nuestra región. Gracias.